¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy les doy la bienvenida a mi rutina de tarde, a una tarde totalmente diferente Pues el día de hoy les quiero enseñar toda mi rutina, como pueden ver en este momento estoy aprovechando que mi Juanita Bonita está dormida Para arreglarme y organizarme, ya que la tarde la ocupo básicamente para trabajar, para hacer mis transmisiones en vivo, para grabar mis videos, para hacer mis pautas Así que este es mi momento perfecto para organizarme y arreglarme con toda la paciencia del mundo Ya que como les conté, Juapi está dormida y Valesita aún no sale de estudiar Uno de los primeros pasos para iniciar mi rutina de maquillaje es hidratarme la piel, aplicarme mi contorno de ojos y utilizar sí o sí protector solar Chicas, esto es lo más importante y el día de hoy para este video me quiero ver súper mamalona y divina, así que vamos a usar lentes de contacto Cuando empecé a usar lentes de contacto se me hacía súper difícil ponérmelos, pero ahora para mí es una de las cosas más fácil Aunque pues ya no los ocupo tanto como antes, pero me gusta una vez a la semana verme linda, diferente, con los ojazos Y además de eso, pues tengo unos lentes muy muy buenos y de una calidad increíble Mi rutina de maquillaje es un poco sencilla, pero no la grabé toda porque tengo en mente grabarles un history time Mientras me maquillo, muy muy importante que sucedió a los dos días de grabar este video Me partí una pata Cuéntame aquí en los comentarios si quieres este history time Por este lado se encuentra nuestro nuevo bebé, nuestro Ethan, está súper grande, él siempre es muy muy amoroso Así que está dando vueltas, es imperativo, muerde todo, así que todo el tiempo busca juego Y ha llegado la hora favorita, la hora del almuerzo La verdad es que somos muy afortunados en contar con mi hermosa madre para estos deliciosos y nutritivos almuerzos La verdad es que hace unas lentejas 10 de 10 y todo este almuerzo estaba una delicia Amigos, pues barriga llena, corazón contento Así dejaba mi platico el día de hoy, la verdad es que estaba delicioso Ahora sí vamos a terminar esta transformación Humber aquí me estaba ayudando a terminarme de planchar mi cabello Juanita como siempre con su Ethan para todo lado, él molestándola, jalándole el vestido y todo Aquí llegamos camino a recoger a nuestra princesa Valeria Ustedes estarán preguntando por ella, ustedes saben que ella está en jornada única y sale en la tarde Así que vamos a recoger a nuestra princesa Valeria el día de hoy en compañía de alguien muy especial Y es Ethan y su hermanita, ella adora a Ethan, aquí nos vio Y pues bueno, aquí le estábamos mostrando que estaba el bebé por aquí esperándola Y ella la más feliz del mundo Aquí vean, ya salió por fin mi bebé hermosa El clima de Ibagué es tan raro que de la nada empezó a llover Empezó a caber un aguacero impresionante Acá ya habíamos llegado a mercar El día de hoy tocaba hacer un mercadazo y no se imaginan lo que nos pasó aquí ¡Ay, Dios mío! Pues amigos, chismecito y contexto súper rápido Yo siempre mercó aquí y la verdad es que siempre llevamos muchísimas cosas Y pues bueno, yo la más feliz haciendo mi mercado Llenando mi carrito bien ilusa Hasta, hasta que una chica se nos acercó Dice que no podemos ni grabar, ni tomar fotos, ni hacer absolutamente nada Cosa que nunca nos había pasado Pues uno entiende pues sus políticas y sus cosas Así que decidimos dejar a un lado todo esto E irnos a otro lugar Así que aprovechen estas tomitas que hicimos igualmente Para mostrarles Pero pues lastimosamente fuimos a otro mercado Y siento que nos fue muchísimo mejor Así que continuemos con este video La vida es muy loca y a nosotros nos pasa de todo Así que vamos al mercado en el que sí podemos grabar ¡Gracias! 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 Debo de confesarles que una de mis cosas favoritas Es ir a mercar con mi familia No sé, pero me encanta que las niñas me acompañen Siento que a ellas les gusta mucho asistir al supermercado Así que pues me encanta Hoy teníamos este carrito Y ellas estaban muy felices Además de eso, pues ellas siempre nos ayudan a acomodar Nos acuerdan de las galletas, del chocolisto Así que siempre vamos a mercar junticos Ya que es una de las cosas favoritas de nosotros Aquí ya estábamos escogiendo lo que es el salchichón El yogur, el queso, la mortadera, las salchichas Todo este tipo de cosas Y aquí ya teníamos nuestro carrito llenito La valela más feliz Este gordo por aquí muy juicioso Y ya estábamos terminando todas nuestras compras Ya que estábamos haciendo como un mercadito de plaza Los plátanos, el tomate, la cebolla Y todas estas cositas que se necesitan Y son indispensables en el hogar ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, pues aquí ya habíamos terminado de mercar Estábamos descargando todo el mercado Pues aquí en nuestro nuevo hogar En el nuevo apartamento Estaban las niñas lo más de feliz con Ethan Así quedó nuestra cocina con el mercado Porque salimos nuevamente a comprarle la camita al gordo La camita a Ethan José le escogió esta cafecita así súper cerradita Súper linda Pero el gordo ya tiene nueva cama Y tiene este castillo divino Nuestra tarde se basa básicamente en trabajar En subir nuestras pautas Todo lo que les conté Estuvimos transmitiendo por Vigo Mostrándoles cómo organizamos nuestro mercado De verdad, mil gracias por todo el amor Y apoyo que nos brindan Todas nuestras tardes son completamente diferentes Ya que algunas veces tenemos que grabar Otras veces tenemos que editar Otras veces tenemos las dos juntas Otras pues simplemente tenemos que dedicarnos a Bajú y a Vigo Pero todos, todos los días hay que trabajar Y meterle la ficha como es Para seguirnos superando cada día Al siguiente día de grabar este video Pasó una de las cosas que de verdad Más me han dejado en shock Tuve como un accidente casero Del cual les tengo que hacer un story time La cosa estuvo un poco grave Pero ya el día de hoy Me estoy recuperando muy muy bien Y por eso pues la semana pasada No pude subirles un nuevo video Pero aquí tienen Anita para rato Con sus videos y sus locuras Así que pues mis amores Esto ha sido mi tarde Esta ha sido una tarde loca Chévere, diferente Así que gracias por estar aquí Por ver mis videos Y comentenme aquí abajito Si quieren este story time Que... Ay amigos es muy loco Así que gracias por estar aquí Por ver mis videos Espero que este video les haya gustado muchísimo Nos vemos muy pronto Con mi rutina de noche El story time Y les cuento que me vengo con una sorpresita Los amo Que Dios los bendiga Y gracias por tanto amor Y por tanto apoyo ¡Suscríbete al canal!